De norte a sur de la región se habla el extremeño, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero no es la única lengua que se escucha entre los vecinos de nuestra comunidad autónoma. Además del castellano, la fala y el portugués rayano forman parte del amplio abanico de variedad lingüística. En Extremadura no solo se habla un idioma, que es lo que se viene escuchando siempre, que se habla castellano solo y mal, sino que se hablan hasta cuatro lenguas. Es decir, tienes fala, tienes portugués rayano, tienes extremeño y el castellano, que con el tiempo, lógicamente, es la lengua materna de muchos extremeños, pero por el avance que ha tenido desde el siglo XIX. Esto no siempre ha sido así. Desde la asociación que pone en valor estas lenguas, trabajan porque no se pierda este patrimonio extremeño. Estamos en una labor de recopilación de palabras, tenemos ya más de 30.000 palabras recopiladas, y sobre todo de plasmarlo por escrito, porque la escritura es la única forma, la mejor herramienta de conservar y de transmitir una lengua, como ha sido históricamente. También tenemos una ortografía y una gramática para que sea posible esa transmisión y esa unión para que entre todos nos podamos entender y sepamos de qué hablamos. Una labor que permitirá reconocer estas lenguas como propias y mantenerlas en el tiempo. Así que hubo años en Extremadura, dimonos arrochando a palrar la nuestra lengua sin miedo ni envergüenza, como ídolos nuestros mayores, para que no vayas a la perda. Palrar y extremeños sin miedo.